Hoy estamos atrapados en un bloque de terror, donde al romperlo podremos obtener ítems de pesadillas y mientras más avancemos en el bloque, iremos desbloqueando islas en las que nos enfrentaremos a entidades oscuras muy peligrosas desde una mansión gigante donde habita el Wither Herobrine, una isla de sangre donde conseguiremos una cabeza maldita y hasta una isla donde habita el Warden.exe, ¿lograremos sobrevivir? Comenta aquí abajo, Spooky, y ahora sí, dentro vídeo. Así que estamos atrapados en un bloque terrorífico y estoy con mis amigos, Raptor, Mochi, Rancor y Kaplay, muchachos. Bueno, aquí solo se permiten mis amigos, ¡fuera! Bueno, ya volverá por más. Muchachos, hoy estamos en el bloque del terror y la diversión, espero estén listos porque tenemos que comenzar a romperlo. El ojito, el ojito me está mirando, el hoyito, mira, mira. ¿Qué? ¿Qué cuaca alqueroso? Eso sí que da miedo, pero de lo sucio que es. Ok, vamos a comenzar a romperlo. Cuidadito. ¡Oh, de una nos diera bloques! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Construyan, muchachos, construyan! ¡Así podemos escondirlo! ¡Let's go! ¿Pero quieres construir? Vale, si te roban los materiales, al menos sirve para algo. Ahí está, construimos. ¡Eh, espera, 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 espera! ¡Acabo de acceder al menú del bloque! ¡Tiene una boca gigante! ¿Qué perro? ¿Qué hace? Le puedo dar de comer, le puedo dar de comer. A ver, ¿come tierra? Ah, espera, se lo acabo de dejar. ¡Se come una tierra! ¡Qué pedo! ¿Qué pasa si metemos la mano ahí? No, no meta la mano, no meta la mano. Amigo. No lo meto, no lo meto. Voy a meter algo, pero esto no pueden verlo. ¡Eh, eh, eh! ¡No metan nada, que se lo come! ¡Es puerto! Vale. Uy, adiós, Raptor. Por cierto, también me dio dos Lucky Blocks. Podemos abrirlo en cuanto expandamos un poco más el bloque. ¡Sigan rompiendo! Más madera, madera, muy bien. ¡Logues, bloques, bloques, bloques! Y materiales. Esto no sirve para más adelante. Ok, seguimos rompiendo. ¡Ah! ¡Espera! ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Raptor, está maldito! ¡Raptor, estamos malditos! Ok, ok, ok. Ya sabemos que el bloque nos va a ir aterrorizando a lo largo de todo el video. Entonces, tenemos que equiparnos con las cosas que nos dé. Así que seguimos corriendo por aquí. Y yo creo que es buen momento para abrir el primer Lucky Block. ¡Prepárense! ¡No, espera, Raptor! ¡No lo rompas, no lo rompas! ¡Tranquilo! ¡Ya lo rompo yo! ¡Eh, eh! ¡No veo nada! ¡Chicos, qué está pasando! ¡Escucho un montón de ruidos, gritos! ¡Estoy alucinando! ¡¿Qué es esto?! ¡¿Qué es esto?! ¡Somos fantasmas! Amigo, esos anguas estaban bien potentes. ¡Alucijiné! ¡Es verdad, amigo! La gente aprovecha para hacer cosas más ranas. Mira la rama. Estaba tocando el grado de vía. Ok, ok. Mientras ustedes hacen toques indebidos, yo seguiré picando el bloque. Porque necesitamos los ítems épicos que nos da el bloque de terror. Así que continúen, continúen. Por ahora no nos da nada. ¡Qué bloque tan tacaño! ¡Espera, espera, espera! ¿Me dio un fragmento? Escucha, escucha. ¿Qué te dio? Me dio un fragmento de alma. ¿Con esto qué hago? ¡Espera, espera! ¡Soy un fantasma! ¡Puedo volar! ¡Puedo volar! ¿Puedo volar infinitamente? ¡Amigo, ahora soy un fantasma! ¡Me voy hasta la próxima! ¡Se me acabó el poder! Amigo, perdí mi poder de Casperin. Hermano, como dicen, todo héroe tiene que caer, hermano. Y como no tenía capa, pues te caí. Ya, ya. Como no tenía capa y como ya no era parte del mundo de los muertos. Ok, sigamos picando. ¡Ostras! ¡Qué pedo! ¡Muchis la parca! ¡Una parca! ¡Cuidado, cuidado! ¡Esa cosa nos puede matar! ¡Vas a morir! ¡Vas a morir! ¡Vas a morir! ¡No es cierto! ¡Yo no hago eso! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡Toma, Alex! ¡Mátalo! ¡Gracias! ¡Lo mato yo! ¡Hasta la próxima! ¡No, Alexi! No me puedes hacer nada porque tengo un casco. Bueno, eres un disléxico, es una fechera, amigo mío. Y esta asada infernal tiene, ostras, hace mucho daño. Y tiene una frase inscrita, dice, pelea la muerte con la muerte. Así que ahora soy la muerte misma. ¡Oh, más Lucky Blocks, más Lucky Blocks! Vamos a abrirlos, a ver qué nos dan. Perfecto. No, 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 no. ¡Las mismas alucinaciones son pasadas! ¡Ah! ¡Ah! ¡No me vas a engañar con eso! ¡El Raptor! ¡Ya, ya, ya deja de matarme! Seguirá muriendo hasta que deje de molestarme. Y chicos, creo que ya estamos a punto de desbloquear la primera isla. Ok, espera, ¿qué? Herobrine, isla desbloqueada. Chicos, hemos desbloqueado la isla de Herobrine. ¡No! ¡La entidad más poderosa de Minecraft! Espera, ¿hacia dónde está? ¡Oh, no! ¿Pero dónde está? No la veo. Espera, voy a investigar con el fragmento de alma, a ver si la podemos encontrar. ¡Te vas a morir otra vez! ¡Me voy volando! ¡Hasta la próxima, muchachos! No, espera, tengo que volver, tengo que volver, tengo que volver, tengo que volver, que se me acaba el poder de alma. ¡Chicos, chicos! ¡Qué le he dicho, lo he dicho! ¡Cuidado, estás bien, estás bien! ¿La encontraste? Aún no la he encontrado, tiene que estar hacia alguna dirección. Ok, no sé hacia dónde está la isla, pero miren esta armadura tan fachera que me conseguí, ¿eh, muchachos? Ahora que lo pienso, parezco vagabundo. ¡Oh, ostras! ¡Somos el espía negro contra el espía blanco! Y algo único que aquí son dos muertes de hambre, a ver si que comen un poco, amigos. ¿Qué? Comen, comen, comen. Ay, bueno, gracias, ya hacía falta. ¿Qué pasó? Te tengo que informar, hermano, veo a los lejos. ¡Ahí está la mansión! ¡La encontraste! ¡La encontraste! Vale, vale, tenemos que construir. Por lo oscurito, no creo que sea buena idea ir a lo oscurito, sí. Prepárense, muchachos, tenemos que ir al lado misterioso de la isla. Vale, muchachos, estamos a punto de llegar a la isla de terror. Esta es una especie de mansión, su madre es gigante. No me quedan muchos bloques, ¿eh? ¡Raptor! ¡Qué tonto! Faltaba un bloque más. ¡Geronimo! Prepárense, chicos. Aquí tendremos que pelear contra muchos enemigos. Está muy oscuro, Alexi. Protéjeme, por favor. ¿Qué? De lejitos, de lejitos, Mochi. ¡No, no, no, por favor! Espera, ¿tenemos que buscar alguna especie de tesoro o algo? Ya sé que tenemos que buscar, igual por aquí está oculto tu papá. ¡Papá! Eso sí que me daría miedo. Parece que todo es normal, pero... ¡Oh, what the fuck! ¡Hay un río de sangre! ¡Esto es sangre, bro! ¡Ah! ¡Hay mof! ¡Cuidado, chicos! ¡Acaban de aparecer enemigos! ¡Ataquen! ¡Otras! ¡No, no van a ganarle a la muerte! ¡Es una emboscada! ¡Ataquen, chicos! ¡No tenemos salva para pegarte como tú! Amigos, tranquilos, la muerte nos va a salvar. ¡Ay, no son muchas! Y si no, pues pueden ir a hacer la fila a mi reino. Ok, empezamos a acabar con todos ellos. ¡No van a poder encontrar a nosotros! ¡Ostras, son demasiados, son demasiados! ¡Entramos en la mansión de los villaguer! ¡Quieres usar costa potente! ¡What the fuck! Vale, hay más monstruos por aquí. ¡Acabamos con todos ellos! ¡Toma! Chicos, ¿me pueden dar un poco de comida? Vale, oye, ¿qué? ¿Qué pedo? ¡Eh, eh! ¡Acabo de policiar algo arriba! ¡Dice! ¡HeroBright Weaver! ¡Cuidado, cuidado con eso! ¡Hay una especie de jefe! ¡Nos está atacando la entidad! ¡Cuidado, chicos! ¡Estamos bajo ataque! ¡Me quedo! ¡Tenemos que encontrar al jefe antes de que él nos mate! Vale, eliminamos a los últimos mobs que hay en el castillo. Y ahora, rápido, rápido, ¿dónde está? ¿Dónde está el heroBright? ¡¿Qué pedo?! ¡Ah! ¡Me toqué el heroBright! ¡Nos está espantando el desgraciado! ¡Oh, no, no, no! ¡Hay un brujo! ¡Un invocador, un invocador! ¡Alca, ataquen al invocador! ¡Perfecto, perfecto! ¡Tenemos un totem! ¡No, está invocando a sus bichos! ¡Hay faltando por aquí! ¡Atáquelo, atáquelo! ¡Encontramos los helenes por aquí arriba! ¡Venid todos! ¡Te sigo, Raptor! ¡Te sigo! ¡Corran, corran, corran, corran! ¡Las clases en llamas! ¡Ah! Ok, ok, estamos en el último piso. ¡Tenemos que acabar rápido con el jefe! ¡No nos va a matar! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ah! ¡De nuevo! ¡Vale, vale! ¡Corran, corran, corran! ¡Toda la mansión se quema! ¡Necesitamos lanzarle objetos! ¡Yo tengo estas bolas de nieve! ¡Toma! ¡Toma! ¡Hay que hacer que baje! ¡Dale, dale, hermano! ¡Venga, Lissi! ¡Vamos, vamos! ¡Está a punto de morir! ¡Ataquenlo todos juntos! ¡No escaparás de la muerte! ¡Acabaremos con la primera entidad de este video! ¡Uh! ¡Un golpe más, un golpe más! ¡Toma! ¡Chau! Y me dio algo Herobrine Lightning Bolt ¿Es el rayo de Herobrine? ¿Para qué sirve esto? ¡Oh! ¡Oh, qué pedo! ¡Puedo acabar con todos los rayos! ¡Hemos conseguido la primera arma de la entidad suprema de esta mansión! Y ahora yo no solo soy la muerte Sino que soy la muerte eléctrica ¡Mueran, mueran! ¡Lessi, regresamos rápido! Muy bien, chicos Hemos superado la primera isla Y ahora tenemos el poder del Herobrine Entonces, vamos a seguir rebloqueando las siguientes Y de paso, vamos a expandir un poco por aquí Que ya estamos con claustrofobia inducida Te tengo un regalo, hermano Una rosa negra para una rosa con una alba oscura ¿Qué? ¡Ah, sí! Así me llamaban ¡Ostras! ¡Ah, sí! Hablando de oscuros Hablando de oscuros Yo le voy a dar un totem ¡Ay, gracias! ¡Pero! ¡Ahora soy super chetado! Pues yo le doy alfombras Ya ganó Bueno, qué basura, amigo A la próxima, currate un poquito más Los regalos de la muerte Entonces seguiremos rompiendo el bloque Hasta que nos salgan muchos más ítems ¡Oh, ve! ¡Mira! Me han dado un pico ¿Y este pico para qué sirve? Tiene eficiencia 5 A ver, a ver, a ver ¿Cuál pico? ¿El de guap? ¿Y qué es lo que dices? Espera, ¿qué dice este pico, raptor? ¿Tú qué sabes inglés? Le sabes a todos los idiomas Y dice, block piercer Significa que piedra bloquea Bloquea piedra ¿Y un bloque fantasma? ¿What? ¿Puedo crear mi casa de bloques fantasmas? ¡Miren! ¡Qué bonito! ¡Miren! ¡What a what! ¿Cómo que falsos? Son bloques fantasmagúricos Son bloques que se han muerto en otra vida Y se han quedado atrapados En esta dimensión Son bloques invisibles Casi persiguieron ¡Eh, eh, eh, pero! ¡Ah, desaparecen! ¡Pero dejen de destruirlos! ¡Dejen de destruirlos! ¿Quién desaparecieron? ¡Ah! ¡Desaparecen solo! ¡Desaparecen! ¡Escaperine! Ya entiendo, ya entiendo Entonces con esto podemos crear trampas, ¿vale? Si nos persigue un mob Podemos crearle un puente Y que se muera mientras desaparece ¡Uh! ¡Es verdad! Entonces usaré el pico Para seguir picando mucho más Ahora a ver qué nos sale Muy bien, ya he picado el bloque por un tiempo Y ahora tengo muchas más cosas Me ha salido el casco de la armadura de basura También los pantalones Ahora ya no voy desnudo por la vida Y además Me ha dado otro sítem super OP ¡Me dio un enderpearl fantasmagórica! ¡Un ojo infectado! Amigo, este ojo tiene fimosis ¡Ah, qué asco! ¡Tíralo, tíralo! Es una especie de enderpearl, ¿verdad? A ver qué pasa si la tiro a la lejanía ¡Es un enderpearl infinita! ¡Miren, chicos! ¡Puedo tempearme a cualquier lugar! ¡Uh! Pero el Alexis se pone cada vez más fuerte ¡Mira nosotros! Esto sirve un montón Mira, mira, mira Tengo para ti un tótem Para que no te mueras No vas a ir tan rápido conmigo al otro mundo Creo que acaba de regalar el regalo de Bochy, ¿eh? ¡Es verdad! ¡Esto no se hace! ¡Lo siento, Bochy! ¡Mira, mira, mira! Luego te daré otro Mira, yo te regalaré a ti Te regalaré Te regalaré Cuatro rosas infernales Para ti ¡Ah, no, gracias! En el escogen de las flores Significa que desea amor eterno ¡¿Qué?! ¡No, no, 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 no! ¡No era eso, no era eso! Bueno, sigamos picando Y ahora... ¡Desluqueamos una nueva isla! ¡Isla de sangre! ¡Miren! ¡Está por allá! Oye, oye ¡Qué bonita casa, eh! Muchachos, lo siento Pero además de ser la muerte Soy el rey de este mundo Así que... ¡Uy, uy! ¡Qué tanto! ¡Más la próxima Raptor! ¡Hermano! ¡Adiós! Raptor va y viene Del mundo de los vivos Del mundo de los muertos Es como Coco ¡Ahora! ¡Vámonos volando a la isla! ¡Ja, ja, ja! ¡Tramposo! ¡Ahí se ven! ¡Vamosos! Ok, estamos en una isla de sangre Y todo es de sangre ¡Su madre! ¡Espera! ¡Me acaba de atrapar un bicho! ¡Me acaba de atrapar un bicho! ¡No! ¡No! ¡Un guardián! ¡Ayuda! ¡Oye! ¡Son demasiados monstruos! ¡Qué pedo! ¡Espera! ¡Ahí está por no esperar! ¡Tengo que matarlos! ¡Tengo que matarlos primero! ¡Tengo que matarlos primero! ¡Enfréntame, monstruo! ¡No me vas a matar! ¡No! ¡Espera! ¡Un Creeper! ¡Ah! ¡Amigo, espera! ¡Estoy rodeado! ¡Estoy rodeado! ¡No puedo moverme! ¡No puedo moverme! ¡Rápido! ¡Ender Pearl! ¡Ender Pearl! ¡Ah! ¡Chicos! ¡Chicos! ¿Saben qué? ¡Necesito su ayuda! ¡Necesito su ayuda! ¡Estoy atrapado en la isla de sangre! ¡Tranquilo, Nexy! ¡Ya he llegado! ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Me esperas! ¡Me ayudan! ¡Estoy a punto de morir! ¡Me agarraron! ¡Vale! ¡Ya lo he descubierto! ¡Hay spawns! ¡Hay spawns! ¡Tenemos que destruirlos! ¡Amigos! ¡Pero no veo nada! ¡Por favor! ¡Sálvenme! ¡Me están consumiendo! ¡Cuidado! ¡Es muy difícil! ¡Tengo muchos problemas! ¡Rompe, rompe, 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 rompe! ¡No! ¡No! ¡Me están calando la sangre! ¡Mamén, también! ¡Ayuda! ¡Vale! ¡Estoy escapando, estoy escapando! ¡Logré escapar! ¡Logré escapar, chicos! ¡Chicos! ¡Ostras! ¡No salí! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Espera! ¡Esto me está causando algo! ¡Amigos! ¡Acabo de encontrar algo! ¡Es la cabeza de Kerobrine! ¡¿Qué pedo?! ¡Ostras! ¡Tengo la cabeza de Kerobrine! ¿Qué hace esto? ¿Qué es lo que hace? Espera. ¡No me puedo creer! ¡Lance una especie de rayo mortal! ¡Mueran todos! ¡Tranquilos, amigos! ¡Yo los salvaré! ¡Voy a acabar con todos los monstruos! ¡Toma! ¡Estoy haciendo una pequeña limpieza! ¡Ahora todos los mobs que están en esta isla morirán! ¡Aléjate del rayo mochi! ¡Ahí está, chicos! ¡Acabaré con todos! ¡Con todos los mobs de esta isla! ¡Con la cabeza de Kerobrine! ¡Con la cabeza de Kerobrine! ¡Aquí están los últimos de todos! ¡Mueran! ¡Mueran! ¡Perfecto, chicos! ¡Hemos conseguido el segundo tesoro de las islas de la muerte! ¡La cabeza de Kerobrine! ¡A ver! ¡Ay, hermano! ¡Dónde se acerquen mucho! ¡No se acerquen mucho! ¡Porque ataca! ¡Ataca! Amigos, ya estamos súper chetados. Tenemos la asada de la muerte, el rayo de Kerobrine, el pico infernal, la cabeza de Kerobrine y la enderbell del ojo infectado! ¡Tú tienes todo eso! Pero es que somos unos amigos, ¿sabes? Lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Muy bien, muchachos. Oye, no puede ser esto que yo sea la muerte y esté aquí como Esperancita picando todo el día el bloque. Ok, más les vale que ahora siguen picando ese bloque, porque tenemos que desbloquear la última isla. ¿Y tú, Raptor? ¿Cómo estás? Venga. Ay, bueno. Menos mal que me tenían aquí la camita bien preparada. Voy a verte a dormir. Oye, ¿y por qué esa cama está de allá separada? ¿Qué están haciendo? Esa es de la esa, de la perra. ¿Qué? Espera, ¿cómo? ¡Diga, está solo el moche! ¿Y mi cama? Aquí falta una. Ni modo, pues ahora esta será la cama de Raptor. Iba a dormir afuera. Ahí está, tu cama de sangre estará al lado del bloque. Bueno, ya pasa de distracciones, porque... ¡Oh! ¡Estamos con la última isla! ¡La isla corrupta! Chicos, ha aparecido enfrente nuestro. Es demasiado angelical, tenemos que ir a por ella, chicos. ¡Oh, su madre! Si logramos derrotar a la entidad que aguarda en esa isla, podríamos ser los seres más poderosos y terroríficos de Minecraft. Por favor, Isai, no te vayas con un enderpeel. Véngate con nosotros. No, no me voy con enderpeel. Me voy con... Ay, no, no tengo almas. Bueno, ni modo. No tengo almas. Soy oscuro. Como un emo del 2012. Soy un incomprendido por la sociedad. Almas, por favor, que vamos lentísimos. Dios, estos bloques. Dios. Pues son los chicos que tengo, ¿sabes? O sea, vamos a unos mejores. Vamos, ferviente reptil. Tenemos que construir hasta el jefe final. ¡Ya está, ya está, ya está! Espérate, espérate, espérate acá, chate. Cuidado, cuidado, cuidado. Es un guardia de sangre. Es mi Dios, es mi Dios, al que siempre lo he rezado. ¡Oh, raptor, raptor! ¡No vayas, no vayas, es peligroso! ¡Es peligroso, raptor! ¡Raptor, no vayas! ¡Se están secuestrando los guardianes! ¡Raptor! Ha sido masacrado. Ha sido... No, no, llamamos atención. ¡No veo nada! ¡No veo nada, chicos! Tenemos que enfrentarlo. O si no, él nos matará a nosotros primero. En serio, tenemos que enfrentarnos a él. No puede ser. Lo veo, lo veo, lo veo. ¡Está cerca! Vamos, tenemos que enfrentarlo. Con todos nuestros objetos. Con la cabeza de Kerobrine. ¡Al ataque! ¡Que tira miedo a morir, que no nos matará! ¡Tenemos que destruir los spawns de nuevo! Vale, destruido. ¡Perfecto! ¡Destruyalos todos! ¡Destruyalos todos! ¡Ataco a los guardianes con mis rayos infernales! ¡Pero cuidado de que llegamos a nosotros, imbécil! Otro muerto, perfecto. Y ahora por el guarden. ¡Muere, maldito guarden! ¡No, no! ¡Me llevan, me llevan! ¡No, Alex! ¡Se le están sucionando! Acabo, acabo con los guardianes. ¡Perfecto! ¡Rompan los spawns! ¡Ya, ya, jefecito! ¡Ya rompé los spawns! ¡Muy bien! Y ahora sin protectores el guarden está solo. ¡Cuidado! ¡Ostras! ¡Si me están pegando a mí! ¡Muere, muere! ¡Muere! ¡Raptor! ¿De qué lado estás, desgraciado? ¡Venga! ¡Oh, gran guarden corrupto! ¡Te ofrezco a mis amigos como tributo! ¡Mátalos! ¡Muere, Raptor! ¡Muere! ¡Si no vas a ser parte de mi región! ¡Estás muerto! ¡Ok! ¡Tenemos que acabar con el guarden a golpe! ¡No! ¡Acaba de matar a gameplay! ¡No! ¡Pobrecito! ¡No! ¡Mira por mí! ¡Ataquenlo! ¡Ataquenlo! ¡Sí! ¡Ataquenlo! ¡Lo logramos! ¡Acabamos con el jefe supremo! ¡Y me ha dado! ¿Y este ítem? ¿Qué pedo? ¡Es un ítem corrupto! ¿Qué te dio? ¿Qué te dio? ¡Es el ítem corrupto! ¡Chicos! ¡Logramos conseguir el arma más poderosa de Minecraft! ¡Vale! ¡Qué bonito corrupto! ¡No puede ser! Recuerda que el bloque... El bloque come cosas y si le damos la corrupción... El bloque ha estado anhelando esto todo el tiempo. El único ítem que no pueda consumir. El momento ha llegado, chicos. Nuestro salto a la grandeza. La entidad más poderosa está frente a ustedes. Y aquí está. El momento ha llegado donde nos dará el poder y la sabiduría. ¿Crees que sea buena idea, Alexi? ¡Claro que lo es! Es el momento que estábamos esperando, chicos. El ítem 404. Error no encontrado. Esto nos traerá la grandeza de Minecraft. ¡Espera! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Chicos? ¡Algo está sucediendo! ¡Algo está! ¡No! ¡No! ¡Nos toparemos nuevamente! ¡No! ¡No! ¡Mi poder! ¡Nos toparemos! ¡Nos toparemos! ¡Nos toparemos! ¡Nos toparemos! ¡Nos toparemos!